El contenido del siguiente programa es responsabilidad del periodista invitado y lo compromete con su opinión e información al canal regional Telecafé. Bienvenidos a Sala de Prensa, un programa de periodistas para periodistas en todo el eje cafetero. Hoy nuestro invitado especial, joven ejecutivo del departamento de Caldas, hijo adoptivo que desde ahí, desde su primer tropiezo en la vida, supo sortear las dificultades para convertirlas en oportunidades. No solamente esa primera dificultad que tuvo desde niño, sino que siempre aplicó un carácter fuerte, lo asumió con inteligencia, con responsabilidad y hoy lo tenemos como invitado especial. Ricardo, bienvenido a Sala de Prensa. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. No sé, me siento como raro a ratos ya estar como, en vez de estar entrevistando, estar entrevistado, como que no me he podido acostumbrar todavía. Bueno, la verdad queríamos hacer este último programa de Sala de Prensa del año 2012 teniendo al que actualmente es el gerente del canal regional Telecafé. Inclusive, anoche pensaba decirle que Ricardo, bienvenido a su casa, pues Ricardo es de la casa. Ricardo Gómez ha hecho una carrera impresionantemente grande y que hoy lo tiene dirigiendo el mejor canal regional del país, como es nuestro canal regional Telecafé. Ricardo, ¿recuerdas algo de esa época de niños, de esa época infantil que tuvo en su infancia? ¿Algunas anécdotas? Pues yo nací, como tú lo decías, en Anserma, pero estuve muy poco tiempo. Fue más un paso, digamos, fortuito por el municipio. Me crié en la ciudad de Manizales. Una niñez absolutamente normal. En el colegio de San Luis Gonzaga tuve la oportunidad de estudiar y estudié con monjitas aquí en Los Corazonistas. Mucho tiempo en monjitas les guardo mucho cariño porque fueron también como unas primeras mamás en toda esta educación, en todo este proceso. Muy bien, un poco travieso, lo que yo me alcanzo a acordar. Más bien un poco desaplicado. No muy amante del colegio, mi querido Dube, pero digamos que muy normal en lo que tiene que ver con todo el desarrollo de mi niñez. ¿Dificultades de pronto en la niñez? No, afortunadamente... Aparte de que tenía mucho problema en el colegio. ¿Lo escucharon alguna vez o no? No, afortunadamente no. Yo no sé cómo hice para mantenerme en algunos colegios, pero... No, además tampoco era el caso de disciplina complicado, no. Era más bien hiperactividad. Yo era más bien inquieto. Me gustaba más estar en varias partes y estar haciendo en vez de estar poniendo atención a los profesores. Pero yo creo que igual eso nunca se sorteó. Igual hoy en día seguimos igual, pero yo creo que eso nos ha servido mucho en la vida para ser muy inquietos y hacer muchas cosas. ¿Qué hace Ricardo Gómez, gerente de un canal regular Telecafé, en su día cotidiano? Pues Dube, yo me levanto más o menos a las 6 de la mañana, prendo el radio, todavía soy un apasionado de las noticias, de darle vueltica al dial, no pierdo esa esencia periodística. Me levanto más o menos hacia las 6 y media, siempre baño y alisto al niño para llevarlo al colegio. Le ayudo a mi esposa en esa tarea, lo dejamos listico y después yo me organizo y lo acompañamos a salir a la ruta. Cuando no estoy viajando, cuando me toca salir a tiempo, 7 y media, lo dejamos en el bus y después de eso ya me desplazo a trabajar. Por lo general estos días son muy movidos en el canal, muchas citas, mucha agenda, hay que viajar mucho, nos la pasamos entre Pereira, Armenia, teniendo las sedes que tenemos y obviamente toda la gente que ha querido venir a conversar con nosotros, a exponernos sus problemas y obviamente también a contarnos buenas cosas del canal regional. Voy a almorzar a la casa siempre que puedo, la mayoría de las veces para mí es casi que un acto muy sagrado. El almuerzo en mi casa, regreso en la tarde y casi siempre estoy saliendo del canal entre las 6 y media a las 7 de la noche, me gusta casi que salir de último como para dejar casi ya la casa cerrada y muy controlada. Llego a la casa, me encanta jugar PlayStation con Juan Sebastián, jugamos un rato de Nintendo, estamos ahí entretenidos un rato y siempre tengo que estar en el computador un rato en la noche, como viendo videos, leyendo, actualizándome y por supuesto leyendo antes de ir a la cama. Una esposa Adriana y el primer hijo Sebastián de 4 años y viene Alejandra en camino. Alejandra, con 4 meses ya de embarazo, vamos muy bien, 6 meses ya, 6 meses ya de embarazo y no, vamos muy bien, vamos muy bien, yo creo que para marzo ya tendremos la familia absolutamente completa. Todo el combo completo. Todo el combo completo. Ricardo Gómez de la Roche, gerente de nuestro canal regional Telecafé, hoy en sala de prensa. ¿Cuándo comenzó ese gusto por los medios de comunicación, Ricardo? Pues yo alguna vez me hice esa pregunta, yo creería que desde muy pequeño, yo un día me puse a reflexionar y me di cuenta que yo, cuando vivía en un edificio en Palermo hace muchos años, tuve un periódico y lo llamé El Edificio y en ese periódico que lo escribía con una máquina de escribir, estando yo muy pequeño, para ir de unos 6 o 7 años, relataba en mala ortografía y en mala letra los hechos que ocurrían en un edificio que realmente no eran muchos, pero yo creo que de ahí fue que me empezó a picar la vena de la comunicación y posteriormente tuve la oportunidad de encaminarme a trabajar en un noticiero regional aquí en Telecafé en el año 95 como UNS Noticias y ahí ya encontré mi verdadera vocación de UVE cuando empecé pues a estudiar al lado de personas muy importantes como Felipe Arias y Ricardo Rego que fueron como quienes me guiaron por esta vía de estudiar el periodismo y aquí voy ya 18 años de ejercicio periodístico. Pero haciendo un poquito de recordar y si haciendo un poquito de historia hizo también deportes radiales ¿cómo fue esa historia? ¿cómo fue esa participación deportiva? Trabajé con Olmedo Correa en el año 98-99 en Antena 2 fue una experiencia buenísima me encantó porque realmente tuve la oportunidad de acercarme a lo que es hacer fútbol profesional colombiano tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires Argentina en la primera copa Libertadores del Once Caldas en el año 99 ahí aprendí muchas cosas al lado de Olmedo Correa un gran maestro director Fabio Valencia el narrador en esa época obviamente el periodista deportivo que hoy día tenemos aquí el director de deportes Juan Harvey Gutiérrez también fue una de las personas que me guió en todo este proceso y... pero la experiencia muy buena y siempre me gustaron los deportes desde ese punto de vista ya después uno se va metiendo en otros campos en otros caminos en las noticias generales pero sin lugar a dudas yo creo que es algo que realmente nunca se va a olvidar después de hacer radio asumió la dirección de noticias ¿cómo fue la historia con ese salto ya de la radio a la televisión? Atención posible racionamiento en el eje cafetero la crisis económica en las empresas de energía podría dejar sin luz a los tres departamentos El Consorcio TVA presenta TVA Noticias Buenas tardes y mucha atención debido a dificultades financieras Nuestro director Ricardo Gómez de la Roche está muy pendiente de ellas Ricardo buenas tardes Muy buenas tardes nos encontramos en el Fondo Cultural Cafetero celebrando un día muy importante para todas las mujeres del mundo y del eje cafetero nos encontramos con la primera dama del departamento de Caldas doctora Luz María y cuáles son las programaciones que tienen ustedes para esta tarde Bueno muy buenas tardes esta tarde Comencé muy rápido yo a los 20 años ya era director de noticias de TVA tuve la experiencia de estar ahí más o menos unos dos años me fue muy bien Noticias en ese momento estaba muy bien posicionado también y realmente ya empezamos a mirar unas noticias generales es que además yo tenía un gran maestro que era Daniel Tobol Daniel un tipo apasionado por la noticia por la información con Daniel nos fue muy bien pudimos conformar un grupo periodístico muy bien desde luego él pasa a la oficina de comunicaciones y prensa a la gobernación de Caldas en ese momento con el gobernador Luis Alfonso Arias y quedo yo en el puesto de director de noticias de TVA una gran responsabilidad pero yo creo que lo supimos hacer y hacer muy bien y ahí pues ya nos fuimos a Bogotá gracias a esa experiencia que adquirimos en TVA y ahí comenzó pues otra historia de esta carrera ese recorrido por la capital de todas formas es grande siempre hemos creído que ese paso por la capital lo llena uno de mucha experiencia y ese fue el caso tuyo asumió la dirección de noticias de el canal capital ¿cuánto tiempo estuvo en el canal capital? tuvimos 8 años tuvimos la oportunidad de trabajar en el canal casi del año 2001 al año 2009 también hicimos un recorrido muy bueno de V porque hicimos un conocimiento muy grande de la parte técnica yo llegué a Bogotá al canal capital como control de máster ahí aprendí a hacer el control de máster más o menos 2 años estuve en ese puesto hasta que empecé a irme a otros cargos empecé a irme a la producción después estuve en la producción de programas deportivos estuve en la producción de noticias de eventos especiales fui productor de todos los eventos al parque en Bogotá que son muy famosos Rock al Parque Jazz al Parque Vallenato al Parque y luego tuve la oportunidad ya de pasar en forma al área de noticias estuve mucho tiempo vinculado como periodista y luego como director del servicio informativo de canal capital sin lugar a dudas ahí nos fue muy bien también fui productor de varios programas trabajé al lado de Amparo Peláez y ahí prácticamente terminé mi ciclo en el canal capital regresa a Marizales decidí ahí regresar a Marizales ya casado y esperando el primer hijo y esperando Sebastián tomamos la decisión de regresar a Bogotá precisamente eso buscar más familia buscar más tranquilidad buscar más tiempo y más calidad de tiempo para estar con el niño yo creo que eso sin lugar a dudas fue la primera motivación y después que llegué a Manizales pues ya han sido cinco años bastante productivos en esta vida profesional cuando regresó o cuando decidió regresar a Manizales tenía pensado continuar en los medios ya venía a algún sitio de trabajo o como todas las grandes decisiones en la vida y como toda la fuerza y energía que usted representa es vamos hacia la ciudad de Manizales y miraremos que nos encontramos en la capital yo llegué muy tranquilo realmente estaba esperando que algo me resultara inclusive traía menos expectativas de lo que realmente sucedió y llevaba un mes de estar en Manizales cuando me ubicaron de Bogotá un gran amigo Alejandro Villegas me estaba llamando a nombre de Yolanda Ruiz hoy en día directora de noticias de RCN la radio en esa época de Caracol Radio y Yolanda pues quiso que yo me vinculara a Caracol Radio Manizales como director de noticias ahí estuvimos dos años también una experiencia bellísima una gran cadena un trabajo muy duro porque es que ahí sí realmente esa levantada diariamente a las tres de la mañana duve hasta que terminara el día y muchas veces el día ni terminaba de acuerdo a los acontecimientos que tuviéramos pero yo creo que lo hicimos muy bien posicionamos muy bien el noticiero de Caracol y eso me dejó muy satisfecho porque realmente lo que le digo el trabajo en radio es muy esclavizante pero es muy gratificante después de llegar a Manizales tienen la oportunidad de estar como jefe de prensa de una de las mejores ferias de América y que durante tres años estuvo como jefe de prensa ese primer año de jefe de prensa la feria de Manizales asumiendo ese reto tan grande ¿cómo se sintió? Yo tengo una cosa Duerley que lo que yo hago si no lo voy a hacer bien hecho más bien no lo hago no me comprometo yo cuando asumí esa responsabilidad de ser jefe de prensa en la feria dije yo quiero que esto sea algo absolutamente distinto quiero mezclarle corazón a la feria de Manizales y como periodista quería pensar como periodista obviamente pero también como jefe de comunicaciones y darle a la gente y al periodista lo que realmente necesitaba de la feria entonces ahí fue cuando yo quise saber que la gente quería estar acreditada rápido que la gente quería tener información de primera mano con prontitud ahí fue cuando nosotros empezamos a generar una gran cantidad de boletines de prensa empezamos a tener esa empatía con los colegas que digamos a esta altura del año ya tenían más o menos unos 50 o 60 boletines de prensa de la feria de Manizales además que eso tenía con fotos con videos y con sonidos en la mayoría de los casos facilitándole también el trabajo y la vida a los periodistas que ese era el nuevo sistema y ese fue como el punto que le diste a la feria de Manizales era innovar en la parte tecnológica y poder no tener no generar los boletines de prensa habituales que se generaban sino mucho más información mucho más imagen mucho más video y poder tener todo tecnológicamente para que la feria de Manizales para que los periodistas que además son cerca de 600 700 los que llegan tuvieran información de primera mano me parece que ese fue como el punto de partida de una feria de Manizales muy bien hecha muy bien informada en manos además que yo quería no solamente pensar en los periodistas de Manizales sino en los periodistas de provincia de los municipios de obviamente del resto del país y del mundo que estaban pendientes de la feria y necesitaban tener información de primera mano el periodista de Manizales pues la consigue mucho más fácil pero digamos un periodista de Salamina un periodista de Pácora un periodista de Aguadas un periodista de Neira un periodista de Pensilvania un periodista de Alcerma pues no tenía acceso a la feria de Manizales y con ese nuevo sistema que nosotros le dimos le dimos participación a la feria en todas las emisoras comunitarias y en todas las emisoras comerciales del departamento de Caldas muy bien nos acompaña en sala de prensa Ricardo Gómez de la Roche gerente de nuestro canal regional de LKP vamos a un corte comercial y ya regresamos regresamos en sala de prensa un invitado muy especial Ricardo Gómez de la Roche ya para finalizar este año 2012 Ricardo estamos haciendo un recorderiz de lo que fue la jefatura de prensa de la versión de la feria de Manizales y durante tres años consecutivos estuvo a cargo de la feria de Manizales dos años dos años dos años dos años sino que empezamos tan temprano las labores de las ferias y terminamos tan tarde que parecía que fueran tres años porque realmente nosotros comenzamos casi a finales de octubre a hacer todo el tema de la feria y empezamos a recopilar y a mirar los eventos y los espectáculos a buscar a todos y cada uno de esos ciento y pico de eventos para poder hablar con ellos para que la gente inicialmente conociera quienes son y tuviera un contacto yo creo que eso es una de las experiencias grandes es una experiencia que realmente si quisiera volver a vivir porque es una experiencia que realmente es muy gratificante y es usted estar sin lugar a dudas frente a la feria más importante de todo este continente muy bien ese paso por la feria de Marisales y como jefe de prensa motivó a que muchos periodistas te hicieran una propuesta y una solicitud muy amable que era ¿por qué no nos enseña un poco el tema digital? ¿por qué no nos enseña un poco el pasar del describir el pasar de hablar a un tema mucho más digital? ¿cómo asume esa responsabilidad y como Ricardo Gómez dice vamos a coger un ramillete de periodistas muy buenos de la capital de Caldas y vamos a ponernos a que aprendan tecnología a que se capaciten ¿cómo fue ese proceso? Pues primero que todo con mucho cariño Duber porque yo siempre he sido docente trabajé muchos años en Bogotá en varias universidades y aquí en Marisales obviamente también el tema de la docencia y la docencia me gusta y más cuando usted le enseña por ejemplo a personas como los colegas que uno sabe que necesitan aprender y tienen ese ánimo de aprender fue cuando tomé la decisión de crear unos cursos gratuitos para periodistas sobre todo el tema de las nuevas tecnologías enfocadas al periodismo ahí fue cuando muchos de ellos se vincularon con nosotros y estuvimos dictando un par de talleres que esperamos pues poderlos tener siempre donde aprendimos mucho sobre las nuevas tecnologías inclusive muchos de ellos ya las aplican y tienen muy buenas experiencias en este momento vividas por ejemplo el caso de Gustavo Betancur que desde ahí creó su página de internet de noticias de hace más o menos dos años con mucho éxito también tenemos casos como el de Héctor Arango que ya en su emisora pone en práctica todo el tema de las nuevas tecnologías vemos por el plazo José Fernando Rodas muy vinculado también con el Facebook donde se la pasa casi todo el día publicando sus avisos y obviamente todo lo relativo a su trabajo eso por mencionar algunos de los cerca de 40 o 50 que hicieron pues curso con nosotros y de los cuales ellos han sacado muchas experiencias y muy buenas cosas en el caso del Twitter del Facebook de LinkedIn de otras aplicaciones muy interesantes en todo este tema del periodismo digital ¿anécdotas en todos estos años de recorrido de periodismo Ricardo? No, muchísimas anécdotas muy buenas anécdotas muy regulares anécdotas muy malas yo creo que la mayoría han sido anécdotas muy buenas pero sin lugar a dudas las más duras fueron cuando viví en Bogotá que tenía que tener ese noticiero a las 5 de la mañana en Canal Capital y esa madrugada ese desplazamiento hizo que nosotros estuviéramos muy cercanos a la vida nocturna de Bogotá y nos enterábamos de muchas cosas a esa hora supongamos como la gente de Bogotá muere en los accidentes de tránsito a la madrugada de los que fuimos testigos varias veces y nos tocó verlos en el momento en que nos íbamos desplazando hacia el canal como la gente se mata tan fácil por el exceso de velocidad o por el exceso de licor vimos más o menos unos 10 o 12 personas que fallecieron en accidentes de tránsito muy fuertes digamos que a mí nunca se me va a olvidar esa experiencia buenas muchas todo lo que se hizo para poder lograr algunos premios nacionales de periodismo yo creo que fueron unas anécdotas muy interesantes supongamos la del primer premio que fue encontrar en un colegio de Bogotá en un colegio distrital una ancianita de 85 años estudiando el primero de primaria y además estudiando sistemas eso también fue una de las experiencias muy bonitas y pues no pues anécdotas podría uno contar muchísimas ese fue el que le dio el primer premio nacional de periodismo trabajo todos al computador 2009 todos al computador no este todos al computador fue en radio aquí en Manizales ese primero que tú mencionas fue más o menos en el año 2006 que fue para televisión este todos al computador fue un trabajo de radio que se hizo con una estrategia del gobernador Mario Aristizabal cuando fue a entregar computadores a los niños de Río Sucio y ahí fue cuando nos dimos cuenta que estos niños llegaban descalzos a recibir su computador ¿cuántos premios nacionales de periodismo? cinco cinco premios nacionales de periodismo ¿cuál es el que más le ha impactado el que más le ha sorprendido? yo creo que muchos pero el de la revista Semana me gustó mucho porque el de la revista Semana fue un trabajo investigativo muy juicioso que se hizo en Bogotá con un lote que era propietaria que era propiedad de Gonzalo Rodríguez Gacha fue un trabajo investigativo además de peligroso fue un trabajo investigativo muy muy enriquecedor digamos que ese fue uno de los muy importantes el premio de periodismo ambiental de la CRQ también fue muy bueno porque fue con todo el tema del parque natural de los nevados recientemente hace dos meses fue el del premio del periodismo ciudad de Manizales con el loco Darío un abrazo para el loco que se merece ese premio y muchos más y los otros que ya habías mencionado pues el de la el de los computadores y obviamente el del tema de la señora de 85 años aprendiendo en primero de primaria este año por el mes de agosto fue seleccionado entre los 10 jóvenes ejecutivos de Caldas ¿cómo recibió la noticia? pues muy satisfecho Dube porque pues realmente aquí hay gente muy buena gente ejecutivos que se destacan yo creo que hay una nueva generación de personas que hay que ponerles el ojo yo creo que hay gente que quiere hacer las cosas con honestidad con transparencia con seriedad cambiar un poco la imagen del que lo público es corrupto que el funcionario público es corrupto que el funcionario público no hace nada yo creo que hay un grupo de personas muy interesantes de estas nuevas generaciones que yo creo que están llamados a cambiar este tipo de cosas y estar dentro de ese grupo los 10 es sin lugar a dudas un reconocimiento muy grande y digamos que un agradecimiento a la gente que ha creído en un trabajo serio y transparente que se ha hecho en esta vida profesional en un mes de noviembre compartiendo un café me comentó Ricardo hay una propuesta de una hoja de vida como opción de gerenciar el canal regional Telecafé es el canal más importante que tiene el eje cafetero como recibió la noticia cuando el gobernador lo llamó y le dijo Ricardo Gómez usted es el gerente actual del canal regional Telecafé no pues tranquilo muy tranquilo muy contento realmente pues yo no me conocía con el señor gobernador eso si lo he dicho y es un agradecimiento muy grande porque es una confianza una hoja de vida que se ha venido haciendo el señor gobernador estudió la hoja de vida le gustó lo que se hizo lo que se venía haciendo con la hoja de vida y yo creo que él dijo esa es la persona indicada para manejar el canal yo creo que durante estos 10 meses así lo hemos hecho lo hemos hecho con mucha responsabilidad con mucha honestidad con mucha seriedad y yo creo que para él dicen que le van a dar la guardia y yo traté y usted fue testigo de UVE que con el tema con mucha tranquilidad yo no me afané no me puse a mover contactos yo simplemente esperé que si realmente la decisión era porque tenía que ser nos fuimos para Anserma su lugar de origen y estando allá en Anserma nos dimos cuenta de que lo iban a distinguir como hijo de ese municipio hijo distinguido de ese municipio como recibió la noticia como se sintió ante esas 5 mil personas que aplaudieron el nombre de Ricardo Gómez y que reconocieron Ricardo hijo de Anserma un hombre de mucho valor de mucha fuerza de mucho trabajo de mucha inteligencia con armas tomar no muy contento pues usted estuvo allá pues realmente fue una cosa magnífica ver como un pueblo reconoce en una persona que casi no ha vivido en el municipio que no ha vivido en el municipio una persona ilustre una persona que ha trabajado por hacer quedar bien su municipio realmente así lo hemos hecho siempre orgullosamente hemos dicho que somos de Anserma y la gente así lo reconoce y yo creo que ese reconocimiento que nos dio este año el alcalde nos deja muy satisfechos y muy comprometidos a seguir trabajando por nuestro municipio así lo hemos expresado además que no soy solo hay una colonia muy grande de Ansermeños en el mundo y que yo creo que tenemos que trabajar muy comprometidos por nuestro municipio Ricardo ¿cuál ha sido la mayor satisfacción de haber llegado a la gerencia del canal regional Telecafé? yo creo que todas yo creo que todas primero siempre lo expresé encontrar un canal organizado un canal serio un canal con excelente personal que sabe que hacer lo que tiene que hacer con un trabajo muy responsable y sobre todo un trabajo muy juicioso de lo público eso es lo más importante que se trabaje en función de respetar las cosas públicas yo creo que lo más satisfactorio es haber logrado que terminara un año 2012 que no iba a ser fácil para la televisión pero nosotros lo hicimos fácil yo creo que el canal creció mucho en la cuestión tecnológica y yo creo que eso sin lugar a dudas nos deja un panorama al 2013 muy tranquilos para iniciar a hacer una muy buena televisión y una televisión de calidad bien estamos en sala de prensa un programa de periodistas para periodistas de todo el eje cafetero nuestro invitado especial hoy Ricardo Gómez de la Roche gerente de nuestro canal regional Telecafé que espera para el canal el próximo año muchas cosas seguirnos consolidando a nivel técnico obviamente también con nuestro personal seguir incursionando en muy buenas producciones en ser la expresión de lo nuestro estar muy cerca a todo el mundo dar una muy buena programación y por supuesto lo que yo siempre he dicho un manejo impecable de lo público dejar un canal que realmente sea orgullo para todo el país muy bien Ricardo una última anécdota de esas chistosísimas que le haya pasado en los medios de comunicación que además son muchas y que uno a veces tiene que obviarlas porque está al aire o porque no puede transmitirle esa locura que le da uno y que a veces comete uno errores por ahí dentro de las transmisiones en vivo y en directo no pues es que tantas y sobre todo este año yo creo que ha sido un año de anécdotas sobre todo ustedes le han tocado ¿no? llegar por ejemplo uno al corregimiento de Arauca y terminar pisando un gato es una historia muy simpática muy simpática muy simpática además porque nos sentamos a tomarnos una gaseosa y escuchamos el gemido de un gato pero no sabíamos qué era lo que pasaba y era que nuestro amigo el doctor Ricardo Gómez se había parado encima del gato pero todo el mundo era buscando el chillido del gemido del gato además ¿quién se para un gato? pues yo no creo cierto claro que no pudimos volver porque no sufrimos el gato se murió y la otra anécdota es la de la sombrilla que mucho más en otro programa podremos comentarle a todos nuestros televidentes muy bien hasta aquí sala de prensa los invitamos para que continúen viendo Telecafé expresión de lo nuestro ¡Gracias por ver el video!